¡Ey qué! ¡Pastole, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid! Y vamos a continuar, estamos en el mes de marzo de 2027 Y vamos a continuar, estamos en el episodio 97 si no me equivoco Estamos muy cerca, muy cerca del episodio 100, vale la idea, ya la dije Era comenzar la décima temporada con el episodio 100 No sé de momento si vamos a poder cumplirlo, la verdad Aunque diría que sí, porque a ver Claro, es que tendríamos que hacer 97, 98 y 99 Si dividimos lo que queda de temporada en dos episodios y hay Copa América, que diría que la hay Pues podría ser, ¿no? Claro, Copa América se juega un año después del Mundial Tuvimos Mundial la pasada temporada, 2026 Además, es fácil, ¿no? De 2018 hubo Mundial, 2022 el Mundial de Qatar 2026 también hay Mundial en esta temporada, que estamos en el año 2027 ya Debería haber Copa América, entonces si dividimos el final de temporada en dos episodios Y tenemos esa Copa América, pues va a cuadrar todo para que la décima temporada empiece en el episodio 100 Os juro que no lo he hecho a propósito, ¿eh? Pero tiene toda la pintada que así va a ser En fin, mientras llega el episodio 100, hay que acabar esta nueva temporada y hay que acabarla Pues oye, si puede ser ganando títulos, mejor Tenemos español, Eibar y Alavés junto con Real Sociedad en este mes de marzo Y en el mes de abril, pues, volver a Champions Cuartos en final tenemos ahí contra el Liverpool, también hay por aquí final de Copa, en mayo ya Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en el día de hoy Estos dos partidos en principio, sí, efectivamente, son amistosos Pues nada, pues hay que ir contra el español, Eibar, Alavés Vamos a ir dándole, vamos a ir dándole No sé, no sé contra quién jugar hoy Eh... Lo he sido jugar un partido cercano al... del Liverpool Pero este es en casa Este es en casa también Pues es probable que juega contra el Alavés Sí, vamos a jugar contra el Alavés seguramente Vale, comenzamos contra el español, vamos allá El... Eh... Suplentes Suplentes o titulares Uno juega contra el español, otro es contra el Eibar Los dos partidos son en casa, así que no debería haber muchos problemas Vamos con los titulares contra el español, por ejemplo No sé ahora mismo qué equipo Ya en esta novena temporada no tengo ni idea de qué equipo está por encima De momento el español molesta a nuestro once titular Al mejor once de... Uno de los mejores once de la historia del fútbol Y va en serio, eh, no es coña El once que tenemos es uno de los mejores Ya no de la historia de moda carrera, sino de la historia del fútbol Ha empatado Vinicius, pero aquí estamos en empate No... no termino de entender muy bien esto ¿Qué es esto? Empate en casa contra el español ¿Qué tipo de broma es esta? Es que no... Yo no le veo la gracia Yo no le veo la gracia Esto que es una broma... Es que no sé Es que no... no... Que no, eh, que no Que le busco la gracia, pero no, no, no No, no Hasta hace un momento el español estaba Pues justo por encima del descenso Sigue estando justo por encima del descenso, ¿vale? Pero un poco desalejado, ¿no? En cuanto a posiciones No en cuanto a puntos ¿Por qué? ¿Por qué me ha empatado el español con nuestro once titular en casa? No... no entiendo Yo no entiendo Yo... yo no entiendo En fin, Lianco, 87 de media Pasando Paulinho, 86 Pasando 86 por ahí, Raffiña Cuña 85 Nada, pasando Pasando A ver Pasando Tiene mejor media que los suplentes Pero es que, claro Los suplentes son jugadores de mi equipo Y oye, mola que estén ahí con la selección y tal Bueno, vamos contra Líbal ahora Con los suplentes No sé Después de lo del español No sé Espero cualquier cosa ¿Qué ha sido lo del español? No lo entiendo Yo no lo entiendo Lo que ha sido lo del español Y espero que no se repita ahora con el Eibar De momento marca Paya Hace del segundo Hace del segundo Porque capaz de el Eibar De marcar gol De marcar gol Y empatarnos el partido ¿No? Y dejarnos con Otros dos puntos menos Y no me apetece La verdad No No, no me apetece Se está viendo venir, ¿eh? Se está viendo venir El gol se está viendo venir Yo no he dicho para quién Pero El gol se está viendo venir Ha sido Reis Y menos mal que ha sido Reis 2 a 0 victoria Frente al Eibar Victoria necesaria Después el empate contra el español ¿Vale? Aseguramos ahí Un poquillo los puntos El Atlético de Madrid En este momento A 7 con un partido menos Nos ha recortado puntos Con ese empate de antes O bueno O nos puede recortar puntos Con ese empate de antes Tiene que jugar Ese partido de menos que tiene Vale, bien Un par de mensajes Hoy informe sobre Bolingoli Bolingoli Como se pronuncia Tampoco es que me interese demasiado Y sobre Antunes Pedrosa Central 81 de media 24 años Portugués Y Bolingoli Que es belga Segundo delantero 81 de media ¿Lo he eliminado? Sí, lo he eliminado del informe Ha sido sin querer Ha sido sin querer ¿Cómo lo puedo? No lo puedo meter otra vez En el informe Diría que no Bueno Bolingoli Se ha perdido por ahí Se ha perdido por ahí Como mucho puedo Meterlo en En el centro de traspasos Eso sí Eso sí puedo hacerlo Jason Bolingoli Supongo que será Segundo delantero Ahí está Toda una joven promesa Que creo que va a contar Toda la próxima temporada Cosa que puede ser interesante Para traerlo más barato Para traerlo gratis Ya Veremos, ¿no? Cuando llegue el momento Tenemos partido ahora Contra la Alavés Vamos a jugar este partido El UC titular está bien Oye, no jugamos mucho Con el UC titular ¿Por qué no vamos a jugar ahora? Vamos a jugar con el UC titular Contra la Alavés En Mendizorroza Sin más, vamos Directos Por esta jornada Estamos en Mendizorroza Jornada 29 Jornada 29 de Liga Como digo Mendizorroza Para enfrentarnos a la Alavés Vamos con el UC titular Pocas veces Pocas veces Hacemos esto Pero Para no ver que lo hacemos Pues hay que aprovecharlo Muy malo de Benicio Para War Que tira Y marca el primero Joder Que cañón tiene Asensio Tío 0-2 Parece que ha salido el tiro Había tirado a Artur Había ahí bloqueado En defensa A Artur No el tiro Y bueno Pues eso es lo que ha pasado Que ha bloqueado a Artur Pero no ha bloqueado el tiro El tiro ha llegado a la portería Y ha acabado entrando 0-3 Esa mano Ojo Ojo esa mano De Brown Bueno Pues Brown ahora Se quiere lucir Vaya tela 0-3 al descanso Y porque Brown Estos dos paradas Ahí al final Que madre mía Podríamos ir perfectamente 0-5 Con esas dos ocasiones Pero bueno Llegarán más goles Seguro En la segunda parte Buf Tremendo pase a Artur Para Vinicius Y Vinicius Que hace un control De Maravilla Buf Y espacio ha generado La Virgen Jesús Arrastrando los defensas Y el pase a ver Asensio Que ha sido bueno Y Asensio Por supuesto Que se ha definido bien 0-4 Menudo golazo Han dejado el espacio Y Reis Ha llegado Y ha hecho el sexto O el quinto No Pues el quinto Pues pensaba Que había sido el sexto Pero nada El quinto Pues bueno Juega de Vinicius Por la banda izquierda La toca de Reis Y Reis Fio hace otro más Ahora sí El sexto Mira Me he querido hacer La jugada con Reis Porque llevaba dos Y por qué no Intentara el tercero Y ojo a jugar Ojo a la jugada Porque he tocado Un corto en el córner Y no me han podido Quitar el balón No me han podido Quitar el balón Y Reis Acaba marcando El hat-trick Saliendo desde el banquillo Sale media horita Menos media horita Realmente Y hace un hat-trick Oye Partido perfecto de Reis Y partido que demuestra Que la posición de Reis No es la de medio centro Defensivo En la que está jugando Reis Es un interior Con llegada Reis Es un jugador Que tiene que jugar Más adelantado De lo que está jugando Con el equipo suplente Pero las necesidades Son las necesidades Y ahora mismo Lo que necesitamos Es que esté un poco más atrás No porque los interiores Payaquia Magatharimani Pues tienen que jugar Ahí arriba También A ver si sale Magatharimani Que seguramente salga En el próximo mercado Y así Reis Puede tener esa oportunidad De interior Con llegada Que es realmente su posición En fin Con esto Acabamos el partido Le hemos metido 7 a la vez Y 7 porque el portero ha parado Si no habrían sido más Y ahora ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay un jugador lesionado o algo? No Es que Williams está con la selección Por cierto Aquí tenemos a Bueno no sé cuando subiré esto Subiré esto Bueno Cuando suba esto Es el primer vídeo que hago Desde que Takefusa Kubo Es oficialmente jugador de Real Madrid Curiosidad Curiosidad que lo tengo yo Fichado ya en el En el modo carrera ¿No? A este cubo Vale Voy a entrenar a Adán Romero Y diréis ¿Quién es Adán Romero? Pues es ese jugador Que he encontrado ahí Es que no hay más Es que solo quedan dos jugadores Ya lo he dicho varias veces Por subir a 80 y media Uno es Lore Vergara Al que le acabo de poner Un tercer entrenamiento Otro es Williams Riyan de De Gareth Bale Mira Le voy a meter a Lore Vergara Que entrene pase Le voy a meter 4 entrenamientos A Lore Vergara Y vamos a meter ahí A Adán Romero Que no sé Igual Tiene alguna importancia En el futuro No sé que potencial tiene Tampoco me interesa Vale Partido con la selección No me interesa tampoco Porque son Dos amistosos Contra Canadá Es que contra Canadá Que vamos a comprobar Contra Canadá Es claramente inferior A nosotros ¿No? Y solo ganamos un gol Y solo ganamos un gol A la selección Que es Clarísimamente inferior Y ahora Y ahora es Perú ¿No? Perú y también en casa No sé Voy a poner a los suplentes Por no cansar mucho A los titulares Que tenemos varios titulares ahí Pero es que no No nos interesa O al menos a mí no me interesa 2 a 1 Poco es Poco es Muy poco es Pero bueno Ahí está la victoria Y volvemos al Real Madrid El Atlético a 4 Pues el Atlético ha aprovechado Es que a ver Hemos tenido 3 partidos de liga ¿Vale? Yo he fallado en el primero Pues el Atlético por lo visto Pues ha ganado los 3 De los 3 Como mínimo uno ha jugado afuera Pues ha ganado los 3 Hostias Ha aprovechado Ha aprovechado Pero bien Ha aprovechado Pero bien Esa ventaja Esa Ese mínimo Eh Eh Problema que hemos tenido Contra el español A ver Adán Romero Ahora ya me está pidiendo Subir No, Adán Romero Mira, mira, mira Adán Romero Eres lamentable Te estoy entrenando Porque eres el jugador Al que he encontrado Eh, no por otra cosa Javi Chávez A ver Me va a tocar ahora Mirar todos los jugadores Del filial Mira, voy a mirar los jugadores 18 años Eh 18 años Vamos a ir tomando Decisiones Espacio que tengo 3 3 huecos ahí A estos dos Estos dos no me interesan Javi Chávez Buen potencial 16 años 48 de medial No lo voy a subir Con 48 de medial 18 años este Eh No lo voy a echar Porque tiene buen potencial Vale De los de 18 años No voy a echar ninguno Porque tiene buen potencial Y del resto No voy a echar a ninguno Porque tiene menos de 18 años Y no No merece la pena Así que Javi Chávez Si te quieres ir Te vas Adán Romero Si te quieres ir Te vas Y si no te he hecho yo Si vuelvo a ver un mensaje De Adán Romero Lo he hecho Yo he avisado Yo he avisado Adán Romero Estaba muy bien en el filial Pero te pones pesado Te pones pesado Y te vas Adiós Valerio Vázquez Quiere jugar el siguiente partidos Contra la Real Sociedad Vamos a abrir el calendario Porque creo que esto Debería jugarlo titulares Deberían Deberían jugar los titulares Valerio Como suplente Tendrán minutos Entiendo Así que nada Pues eso Como suplente Valerio ¿Quieres jugar? ¿Vas a jugar? Espero Como suplente Estaría bien Lo que ya comenté De la simulación visual Sobre todo Para el tema De los cambios Si estuviese Mira No me meta En la simulación visual Méteme esta misma simulación Que ya tenemos Pero déjame hacer cambios Déjame Cambiar el esquema Déjame cambiar jugadores Déjame tocar cosas Estamos perdiendo Contra la Real Y el Atlético Ganando fuera Al Sevilla Vamos a ver Vamos a ver Porque estábamos a 7 O a 6 Y ahora el Atlético Pues no sé cuánto se pone Se pone a 2 puntos El Atlético ahora va a ganarlo todo El Atlético de aquí al final Lo gana todo Lleva 4 victorias seguidas Como mínimo Que sepamos Que sepamos 4 Igual lleva más Me está tocando los huevos El Atlético de Madrid Es así Es así Me está tocando los huevos El Atlético de Madrid Y ahora viene otro partido Fuera contra la Valencia Ojo Y el Atlético seguramente juega en casa Porque acaba de jugar fuera contra Sevilla Ojo Ojo porque se está viniendo El juego lo tiene todo preparadísimo Si no ganamos Y el Atlético si lo hace O nos empata en puntos O nos pasa en caso de perder Y que el Atlético va a ganar Yo creo que es algo evidente Yo creo que es algo que va a ocurrir Sí o sí Y tenemos que ir con los suplentes Porque los titulares Yo pensaba que iban a llegar bien No llegan bien Valencia-Real Madrid Madrid en Mestalla Con el Atlético que nos ha recortado En este episodio Cuatro puntos De dos empates que hemos tenido Uno en casa Inexplicable contra el Español Otro fuera contra la Real Sociedad Que bueno Se puede explicar Con el factor casa Marca Valerio Vázquez Tenía minutos Tiene minutos Gol Empate Santo Borré Payak el segundo Otra vez por delante Gracias Gracias Necesitamos ganar Necesitamos ganar Porque es que perdemos el liderato Y estamos a siete partidos A acabar la liga Después de este Bien joder Bien joder Bien Voy a encender la luz Para los cinco minutos De episodio que queda Porque creo que ya Cuando se va tanto la luz Cuando está así un poco más oscuro Se ve bien la cámara Pero Creo que se Como que se le ve un poco Como que no pilla bien Del todo la imagen Bueno Eso no os interesa O si No se Bueno igual si os interesa Porque si no No pondría la cámara En fin Williams que Al entrenamiento Lo abregar también Llega la Champions Llega la Champions Después de esta Mini crisis En liga Payak se perderá El siguiente partido de liga Me da igual Es en casa El siguiente No se contra quien Pero es en casa Y jugueti finaliza su contrato Bueno pues que se vayan Que se vayan No se quien se está yendo No tengo ni idea De si son los de 18 años Es probable Teníamos tres jugadores De 18 años Ahora tenemos dos Se ha ido uno de ellos Y el otro que se ha ido Quizás sea el de 40 y pico De media Si porque no hay nadie Ya de 40 y pico De media Se ha ido uno de 18 años Y el de 40 y pico De media Que tenía buen potencial Pero yo con 48 De media No te voy a subir Al primer equipo Sinceramente Ahí es Que es el Rien de Ibra Si no me equivoco Se lleva el premio Al jugador del mes De marzo Y nosotros que llegamos Al momento clave Del episodio de hoy Cuartos de final Liverpool Champions Vamos a ver The League 92 de media Pues no apostaba yo Por The League subiendo De media Pero a subirlo The League 92 Lucas 88 Lucas ha bajado Estoy mirando Lucas ha bajado Sube The League Baja Lucas The League Por cierto Que es que No esperaba que llegue A ese 92 Porque el potencial De The League En este modo carrera En 91 Pero ha conseguido Llegar a 92 Aquí dentro del equipo Lo que no ha conseguido En no sé cuántas temporadas En el Everton Y en otros equipos Pues Lo ha conseguido Aquí en media temporada Bueno en media temporada Llegó en enero Lleva dos meses 3 Real Madrid Liverpool Cuarto es el final De la Champions Importante No encajar gol en casa De momento Marca Kylian Mbappé Está jugando Isidoro Cano Cedilo por nosotros Harit que empata Para Liverpool Mal Mal porque hemos encajado Gabriel Jesús El 2 a 1 Vinicius Que se lesiona grave 2 a 1 No es el mejor resultado Pero es una victoria No es el mejor resultado Pero es una victoria Después Harit que nos ha jodido Y tenemos a Isidoro Cano Estoy por romper La cesión De Isidoro Cano Para joder al Liverpool Es un problema Hay que tener mucho cuidado Con eso Vinicius 8 semanas fuera Vinicius se pierde Lo que queda de temporada Posibilidades Por valoración Mitchell o Valerio Vázquez Otra opción Payaguer en el medio Asensio de extremo Vamos a tirar de Mitchell Es el cambio natural Extremo y izquierdo titular Por el extremo y izquierdo Suplente Al final solo hay un punto De diferencia Es el cambio Que yo creo que hay que hacer En cuanto al equipo suplente Vamos a ver Vamos a ver Quien debe entrar ahí Por Mitchell Pero Vinicius se pierde Lo que queda de temporada Y Mitchell pasa a ser El titular de aquí al final En cuanto a los suplentes Como decía Vamos a ver Que opciones hay Williams La opción es Williams Podríamos tirar de Brahim Transferible De Caramó Que también lo queremos vender Vamos a tirar de De Williams Porque otra opción Otra opción Quizá Bogdan Bogdan en el centro del campo O Magathar Imani En la banda Que tiene Como posición La DMI Es el Riyan de Iniesta Que ya está jugador Alguna vez en banda Es otra opción Y por valoración Es mejor Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a ver Cuál es el rendimiento Que puede llegar a dar A Magathar Imani Como extremo y izquierdo Vale Vamos a ver Cuál es el rendimiento Que puede dar este jugador ahí Si vemos que No aparece demasiado Que no marca goles Y tal Pues lo cambiaremos Pero en principio Lo podemos dejar así Y en cuanto al banquillo Pues ya no quedan más jugadores Ya el resto de Estos son los jugadores Digamos importantes Todos estos suplentes No hay más suplentes importantes El resto son jugadores Que vamos a vender todos Así que Ponemos a Rikipus Rikipus Como sea Y fuera Vale pues Todo listo Todo preparado Para el siguiente partido Que será Con eso Contra que será Zaragoza Zaragoza El Atlético de Madrid A dos puntos A falta de siete partidos Se pierde el partido Valerio Vázquez Se pierde el partido Filipe Payac Lo voy a cambiar yo manualmente Porque no quiero problemas Claro Y ahora es donde Claro Vamos a poner a Williams Y ahora cambiaremos Eso otra vez Váyatelo ahora Con la sanción Es que si lo dejo Si dejo Que el juego simule solo Va a ponerme a un titular Va a ponerme a Arturo Va a ponerme a Asensio Va a ponerme a A Ward Vale vamos así Vamos con Bogdan en el centro del campo Williams arriba Williams arriba Que va a jugar ahora Por la sanción De Payac Después lo pondremos Otra vez como antes Vale Vázquez que hace El primer gol 1-0 Vale A ver Es el Zaragoza No damos este tipo De comentarios Porque ya hemos visto Que No Es el español Pues el español Ha empatado Y con el equipo titular Peor todavía Corraldo Santos ha hecho el segundo Vicente hace el 2-1 Vale Del 3-1 Con esto Sentencia el partido Vamos a ganarle al Zaragoza No tengo ni idea De como habrá quedado El Atlético de Madrid Pero estamos a 6 partidos De ganar la liga Es lo único que puedo decir No vamos a ver Como ha quedado el Atlético Porque ya nos ponen aquí Las Champions Pero como digo Estamos a 6 partidos De ganar la liga Una liga que deberíamos ganar Hemos perdido 4 puntos De ventaja hoy Pues no entiendo como No entiendo como A ver Los empates Pues dentro de lo que cabe Podría pasar El tema de los dos empates Que hemos tenido Lo que no es normal Es que el Atlético Lo haya ganado todo Vale El problema No es que hayamos empatado Dos partidos Que se puede empatar El problema es que el Atlético Lo ha ganado absolutamente todo Y esto No es casualidad No es casualidad De hecho No lo vamos a ver aquí Porque nos ponen los Champions Pero nos vamos a meter a buscarlo Voy a buscarlo Como ha quedado el Atlético de Madrid Atlético de Madrid Que por cierto No está en la Champions No sé si en la Europa League Tampoco está en la Europa League El Atlético no está compitiendo No está compitiendo en Europa Lo que le permite tener Una mayor ventaja En la Liga Y lo que le permite Haber ganado otro partido más Es que lo ha ganado Absolutamente todo En el día de hoy ¿Cuántos partidos Ha ganado el Atlético? ¿Cuántos partidos Ha ganado el Atlético? Hemos empezado el episodio Lo ha ganado todo Lo ha ganado todo Hemos empezado el episodio Vamos a contar Son dos Tres Cuatro Cinco Seis partidos Seis partidos Mínimo Seis partidos Mínimo Seguidos Lleva ganados el Atlético ¿Cuántos en total? ¿Cuántos partidos Totales lleva ganados El Atlético Seguidos? Ya nos tendríamos que ir a Nos tendríamos que ir a febrero Nos tendríamos que ir a febrero Para ver cuántos partidos Seguidos lleva ganados Siete Con ese del 28 de febrero Son siete victorias consecutivas Siete victorias consecutivas Porque perdió contra Valencia Fuera Antes de eso A la Real fuera también Ocho de las últimas nueve Vamos a hacer un recuento Sin contar ese Ocho de las últimas nueve Vale Ocho de las últimas nueve Porque ya ahí Son empates contra los otros Ha ganado Ocho de los últimos nueve partidos Y lleva siete seguidos No es casualidad No es casualidad El juego no lo está complicando En este final A mí se me ha olvidado Ponerme abajo después del partido Lo siento mucho Me he pasado prácticamente Todo el episodio ahí Espero que no haya molestado demasiado Tío Seguro que ha molestado Tío No me he dado cuenta No me he dado cuenta Tengo que coger la manía De bajarme después del partido Porque se me ha olvidado En fin Espero que os haya gustado Este episodio Lo vamos a dejar por aquí El siguiente será el último Quedan seis partidos de liga Trece champions simulados En la final si llegamos Y en la final de Copa Será el siguiente El último episodio De la temporada Después tendremos Copa América Casi seguro Vamos 80 90% Hay Copa América Tiene que haber Copa América Y nada Después de eso Comenzaremos la décima temporada Será en el episodio 100 Y será la opción Nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!